Es Precioso Procuro olvidarte Es Precioso Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme Procuro alejarme de aquellos lugares donde los quisimos Me enredo en amores Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Es Precioso Procuro olvidarte Lo que haría porque estuvieras tú Porque vinieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Es Precioso Procuro olvidarte Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Procuro cansarme Y llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Es Precioso Es Precioso Lo que haría Por no tuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Es Precioso Es Precioso Lo que haría, porque estuvieras tú, solo por estar contigo, mi vida cambiaría. Lo que haría, porque estuvieras tú, no sabes lo que yo daría a mi vida, si estuvieras noche y día. Es precioso, no. Es precioso, no. Es precioso. Procuro olvidarte, procuro, procuro olvidarte, y no lo consigo, procuro olvidarte, hay amor, procuro olvidarte. Llega la noche, procuro olvidarte, y sueño contigo, procuro olvidarte. Y al despertar, procuro olvidarte, veo la realidad, procuro olvidarte, que no te tengo conmigo. En que, espacios, no. Procuro olvidarte, procuro olvidarte, ay amor, procuro olvidarte, procuro olvidarte, como me matas, procuro olvidarte, no sé qué hacer. Procuro olvidarte, procuro olvidarte, ay, 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 ay. Es precioso. Procuro olvidarte, ay, ay, ay. Gracias por ver el video.